¿Nunca te han metido en una putiza? Sí, ¿cómo no? Ah, sí, ¿quién te han metido en una putiza? El día que decidí que nadie más lo iba a hacer ¿Qué? Aplatícame Chiquita, con 18 años ¿Tenías 18? En el cabaret estaba yo sentada Había tenido yo un novio que fue el que me llevó a trabajar al cabaret Porque yo agarré un año sabático cuando terminé Y bueno, para no hacer la historia tan larga Conocí un chavo guapísimo Y nos hicimos novio Y me presentó con los reiseres y los productores Y los coreógrafos del Parisien Que empezamos de novio Pero de pronto un día El güey me dice Vamos a comer con un amigo Y nos vamos a comer en la tarde Después de los ensayos y eso A comer para después regresar al show Y cuando llegó El güey se puso a coger con el amigo Ah, chico, ¿te salió? ¿Qué hay? Sí, bisexual Y entonces el caso es Que fue una experiencia muy fuerte que yo tuve Porque estaba muy jovencito y no había vivido una experiencia así Porque él estaba intentando inducirme en eso No meterme en ese pedo De que yo me los cogiera los dos Ajá Y entonces yo cuando vi eso me quedé así Catatónica Como, puta madre, ¿qué hago? Y lo que me dio por hacer es coger mi bolsa Abrir la puerta y irme Ajá Y ya obviamente me pelea con él Pero como yo soy una persona que no tengo complejo Y yo me llevo bien con todo el mundo Bueno, empezamos de amigos Pero ya no de novios Ajá Y yo no le cuestionaba su preferencia Y había una modelo Que le decían Diana Camón Altísima Hablando de hablar de los muertos Porque ella también falleció Ajá De una sobredosis en, creo que en Estados Unidos En alguna parte de Estados Unidos Bueno, el caso es Que Diana había empezado un romance con este niño Este, José Daniel Y nadie lo sabía Ajá Un romance oculto Estaba yo en la parada de la guagua Frente al Nacional Para agarrar la 64 Ajá Para mi casa Ajá Y llega José Daniel Pero él era como un pulpito Él no era yo, no era personal Todas las viejas con las que él se ponía Le pasaba el brazo por arriba La llevaba La llevaba para la A subirse la guagua por la cintura Él era así Ajá Era su forma de ser Y parece que alguien lo vio Ahí platicando conmigo Y yo estaba sentada así De espalda a la entrada Y aquí estaba La charola De vasos y agua Y aquí estaba la vestuarita Entonces mi espejo Y yo sentada de espalda Y aparece ella por acá atrás Enorme Y me dice Señor Camargo Y cuando volteo así Por acá Imagínate Aparte de que ya yo había torcido mi cuello Con su mano derecha Evidente, ¿verdad? Casi todo el mundo es derecho No estoy mintiendo Ajá Por poco me desatornilla la cabeza Serio El cuello me sonó así De crack No mami De una pinche cachetadón loco Pero cachetadón Que me puso todos los kilos De su cuerpo en la jeta Cuando me recuperé ¿Te desmayaste? No Me dolió mucho el cuello Me dio un Un corrientazo en el cuello Ajá Del dolor tan grande Y cuando me recuperé Que obviamente te recuperas Diciendo ¿Qué pedo cabrón? Que me recuperé Se empezó a vociferar Que me iba a despingar Que no sé qué Y en lo que ella vociferaba Me paré Instinto animal, ¿eh? Ajá 18 años Me paré arriba de mi silla Y obviamente Checa el cuento Porque yo no miento Si estoy de frente A mi derecha estaba la jarra Si estoy de espalda A mi izquierda Está la jarra Yo soy suda Así la jarra Mira De canto De canto Contra la cabeza Aquí ¡Majo! Y cuando se hizo así La agarré por las dos orejas Así Y toda la carne De las orejas Aquí mi madre No mames ¡Suelo! Eso fue con 18 años Cuando fui a ver a mi madrina Lina Ramírez Una gran actriz cubana Que era una santera espectacular En paz descanse Mi madrinita Me dijo Mira, mira, vea Le voy a decir a usted una cosa Usted Trae un animalito adentro ¡Joder! Usted es muy transparente Muy angelical Y muy humana Y muy cariñosa Y todo lo bueno Que puede tener Un ser humano Usted lo es Pero usted Tiene tanto de eso Que su otra cara De la moneda Su otra persona Su lado oscuro Su lado oscuro Es un monstruo Del mismo tamaño De su humildad Y de su ternura Entonces Usted no puede Ponerle las manos a nadie Porque va a matar Un cristiano Usted cuando se emputa Es como una yegua Que no ve Para ningún lado De bocada Y no hay quien la pare Ni usted mismo ¿Por qué, Durata? ¿Por qué usted el video? Pues ya sabes Que es un pinche teaser Son los momentos dorados Los momentos épicos Si quieres ver el video completo Dale click en la cajita Que está saliendo aquí A tu lado Y te recomiendo Antes de que te vayas Que te suscribas Al canal del peluche En el estuche Y al del escorpión dorado Que le pongas like Y que compartas este pinche video Peluche en el estuche ¡Suscríbete al canal!